Te di mi rosa primera y tú que me diste a mí La flor que está en mis ojeras de hacerle tanto sufrir De mi parte los cuidao, de quien está tan ciega De la tuya alfina agua que sobra tu bodega Cuchillos, cuchillitos de agonía Por Cristo no me amasalles cuando estrellan toda rama Acuérdate de aquel día En que te encontré en la calle Igual con metros y manos Cómo puede ser que olvide lo que te diga Las manos llenas pulidas Si él me lo pide como una rosa la pena Cuchillo, cuchillito pa' mi muerte La vida, tormento mío Cuchillo, 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 cuchillo Diciendo a los cuatro vientos Que a mí no me deben nada Las luces del firmamento Se apagan con tu maldad Con tu ensalto de mentira Ni a dar la cara te atreves Si hasta el aire que respira A esta mujer se lo debe Cuchillo, cuchillo, cuchillito de agonía Por Cristo no me amasalles cuando estrellan toda rama Acuérdate de aquel día En que te encontré en la calle Igual con metros y manos Cómo puede ser que olvide Lo que te diga no nos queda Si él me lo pide como una rosa la pena Cuchillo, cuchillito pa' mi muerte La vida, tormento mío Cuchillo, 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 cuchillo ¡Gracias!